Durante la celebración de noches de velitas en el departamento del Cesar, se registraron seis casos de quemadura con pólvora en cinco municipios, ubicando al departamento en el segundo lugar en el Caribe, con mayores incidentes desde el primero de diciembre después del departamento del Atlántico. Seis casos de quemaduras con pólvora se reportaron en cinco municipios del Cesar durante la celebración de la noche de velitas, ubicando al departamento en el segundo puesto en el Caribe después del Atlántico, con mayores incidentes desde el pasado primero de diciembre. En Aguachica se registraron dos casos, un adolescente de 17 años y un hombre de 19, mientras que en Chimichagua y El Copey, los heridos fueron un menor de 11 años y otro de 16 años, respectivamente. En Pailitas, los lesionados son jóvenes de 20 y 22 años y en Valledupar, fue una niña de 12 años y un hombre de 37. Estas cifras demuestran un aumento del 12% de heridos relacionados al uso de la pólvora con respecto al año anterior. Así las cosas, la Secretaría de Salud del Cesar relaciona un total de nueve personas quemadas desde el inicio de las fiestas decembrinas, de las cuales cinco son menores y cuatro adultos. De esta manera, se evidencia que a la fecha en el municipio de Valledupar es el más afectado con tres casos, seguido de Pailitas y Aguachica, con dos casos cada uno, seguidos del Copey y Chimichagua con un herido. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.